Bienvenidos a todos y a todas. He decidido hacer este directo sin filtro, literal, porque siempre que hago directo me pongo el filtro de Instagram, etc., pero creo que no tenía sentido hablar sobre algo así con un filtro, que me cambiase la cara, así que pa'lante lo estoy pasando muy mal, porque estoy sin el filtro, lo paso muy mal, os lo juro, pero me acostumbraré. Uf, qué difícil. Vale, he hecho este directo porque me habéis preguntado, esto parece lo que dicen los influencers todo el rato, de, me habéis preguntado mucho, pero es verdad, me habéis preguntado mucho sobre mi cirugía que me hice el 20 de julio y pues no he contestado a nada porque básicamente he estado volviendo al trabajo, he estado recuperándome, etc. Entonces, he decidido hacer este directo de Instagram para hablar sobre esos detalles y para hablar por última vez de nada que tenga que ver con mi transición. Creo que esta vez el haber hecho pública mi cirugía me ha jugado en contra en cuanto a psicológicamente hablando y me he dado cuenta que es algo que quiero mantener para mí. No voy a hablar de nada más sobre mi transición, no voy a contar nada más sobre mis cirugías, esta es la última vez que voy a hablar sobre ello. No voy a hablar sobre mis hormonas, sobre si me he hecho o no la reasignación de sexo, o sea, si tengo o no vagina. No he contado nunca si la tengo o no, si me la he hecho o no. Entonces eso va a seguir en secreto. No voy a hablar nunca más de mis pechos, de mi cara, de nada. Este es el vídeo de despedida porque la gente puede ser muy mal educada y muy intrusiva y yo he decidido ponerme mi protección, así que esta es la última vez que voy a hablar sobre el tema. Pero sentía que os lo debía también porque he compartido todo mi viaje en internet y creo que esto sí que os lo debía porque ya que lo he hecho público pues voy con todo, pero es la última vez. Dicho esto, el 20 de julio entré en quirófano para someterme a una feminización facial y a un aumento de pecho. Aún estoy hinchada. Los resultados de la feminización facial se ven a los seis meses o al año. Todo esto tiene que bajar y juntarse un poco más. La frente la tengo llena de líquido aún. La nuez está bien, pero tengo aún las cicatrices. Tengo el pecho aún muy hinchado. Cuando presenté el festival de Málaga tuvimos un problema colocando el corsé y quedó cojo. Entonces, entre que yo estaba recién operada me quedó un pecho aquí, otro aquí, súper separado. Y mucha gente se metió conmigo. Pero cosas que pasan. Y nada, voy por partes. El pecho. Por ejemplo, tengo mi contorno es de 95 y el contorno es la espalda, ¿vale? Y me puse 400 centilitros de cc. Sé que es cc. No sé qué significa cc. Pero me puse 400 en cada teta. Luego, que en realidad no es mucho para mí porque yo soy muy alta, mido 1,80 y mi... ¿Cómo es esto? El tórax es ancho. Entonces, pues quedaban bien. Como veis, no son muy... ¿Cómo veis? No son muy grandes, pero están aún hinchadas, están duras. Tengo que hacerme masajes, pero... Centímetros cúbicos, dicen por ahí. Eso es. Vale, esa fue la cirugía. Me lo hicieron todo en uno. Estuve creo que entre 11 y 12 horas en quirófano. Luego me abrieron por aquí. Desde las orejas hasta aquí atrás. Y me levantaron la piel hasta los ojos. O sea, toda la piel para adelante. Y me limaron la frente. Me limaron la frente y la zona de los ojos. Porque durante la adolescencia, a las personas que se desarrollan con testosterona, pues los huesos de la cara, pues lo que es la frente, lo de las cejas, normalmente sobresale. La mandíbula sobresale. El mentón sobresale. Y a mí eso se me había desarrollado en la adolescencia. Entonces quería eliminar esos rasgos y tuvieron que abrirme, limarme. Estoy muy contenta con esa cirugía, con ese procedimiento, como se diga. Porque había visto muchos casos de chicas trans que se habían limado la frente y les habían hecho la cicatriz por aquí o por aquí. Entonces se les veía. Yo al tenerla aquí, me cae todo el pelo y no se ve nada. Luego... ¿Qué más? Es que voy leyendo y me pierdo. Vale, creo que voy a quitar esto directamente. Para no desconcentrarme. No sé hacer, no sé quitar los comentarios. Da igual. Bueno, sigo. Luego me abrieron por la encía un corte aquí, otro aquí y otro aquí. para limarme el mentón y la mandíbula. Y luego me hicieron otro corte aquí, muy pequeñito para limarme la nuez. Eso es todo. Me hice frente, mandíbula, mentón, nuez y aumento de pecho. Todo eso en uno. Vale, la recuperación para mí no fue difícil porque tenía tantas ganas de la cirugía que cuando salí de quirófano... Yo entré en quirófano bailando reggaetón, ¿vale? Literal. Tenían un altavoz ahí en quirófano y les pregunté si me dejaban poner música y estuve bailando reggaetón antes de entrar. Me tumbé, me levanté ya en reanimación y mis dos mejores amigas y mi madre estaban en mi habitación y entonces yo le pedí a la enfermera que me dejase subir a la habitación porque me aburría en reanimación y me encontraba bien. No sentía dolor, no sentía nada. Me sentía feliz. Me acuerdo que le hice a la enfermera ven, ven y vino. Me descubrí así las tetas en plan, es que no os lo puedo enseñar. Me voy a hacer unos OnlyFans para enseñarles. Me descubrí así las tetas y le dije ¿cómo ven las tetas? Son muy grandes porque yo no quería un pecho grande, quería un pecho acorde a mi cuerpo pero no quería un pecho grande. Entonces me dijo ella que estaban acorde. Me quedé tranquila y le dije vale, subimos a la habitación entonces ya me subieron y estaban mi madre y mis dos mejores amigas esperándome y cuando las vi les dije por favor hacedme una foto. Quiero verme. Les habían prohibido que me hicieran fotos y que me tuvieran espejos porque decían que podía ser traumático el verme a mí misma tan amoratada llena de vendas etc. Pero yo como había escuchado eso le dije a mi madre si yo te pido que me hagas una foto y me la enseñes más te vale porque me arranco la sonda y entonces le dije a mi madre que me hiciese una foto me hizo una foto me la enseñó y cuando yo vi esa foto que os juro estoy horrorosa parece que me ha salido pasado un trailer por encima en esa foto estoy amoratada hinchada fea cuando yo vi esa foto me eché a llorar y le dije a mi madre por fin por fin soy como quería ser y estaba deforme os lo juro y creo que le dije estaba yo un poco cucú con la anestesia le dije soy un putón que tiemble España a mi madre y me quedé dormida entonces cuando cuando me hablan de si he sentido dolor dolor o no no he sentido dolor porque para mi esto ha sido salir de la cárcel y no ha sido algo estético ha sido algo que a mi me impedía vivir tranquila que que el simple hecho de salir a la calle de poner un pie en la calle de ir a un restaurante para mi era muy difícil y cuando y yo aún viéndome amoratada fea hinchada me sentía libre decía por fin y lloraba de emoción os lo juro entonces no me dolía nada de hecho mi madre que estuvo curándome en el postoperatorio me tenía que regañar porque yo quería hacer más cosas de las que podía porque no puedes moverte no puedes cargar pesos etcétera cuando estás recién operada y yo era como que porque quería ya estar viviendo y creo que eso me ha ayudado mucho en mi recuperación porque al final hace mucho el como tú te sientes y yo os lo juro me sentía que había salido de la cárcel es que no había nada de dolor que no sentía dolor me tomaba las pastillas y ya está y a dormir y luego es verdad que me ha costado como adaptarme un poco porque de repente pues me ponía ropa y ya no me no me veía igual que antes mi cuerpo era distinto mi cara era distinta y como que he tenido que aprender a conocerme de nuevo y luego los tíos están locos o sea desde que me he puesto tetas es una locura por la calle o sea una amiga mía que se operó hace dos años o tres me dijo cuando te pongan las tetas lo vas a flipar o sea los tíos son asquerosos por la calle o sea vas a flipar y de verdad son asquerosos pero bueno supongo que es el precio que hay que pagar no sé si queréis que os pregunte que os conteste alguna pregunta yo he preparado junto a mi clínica que es Facial Team la voy a conectar a la chica porque ella ha preparado unas preguntas que creemos que pueden ser como guay para vosotros pero aún no la voy a meter si queréis que conteste algo que me vais a poner por aquí primero luego ya nos conectamos con ella ¿cuánto te has gastado? no voy a hablar de dinero todo menos eso pero no es barata esta cirugía y quiero decir algo las mujeres trans no se operan por gusto se operan por necesidad la mayoría de las cirugías a las que se someten se someten a ellas porque tienen una diforia ¿te vas a realizar la vaginoplastia? ¿tú qué sabes si ya la tengo mi amor? es que yo no voy a hablar de lo que tengo entre las piernas a lo mejor la tengo ya hecha y no te lo he contado el caso las mujeres trans cuando se operan lo hacen porque tienen una diforia no lo hacen por un gusto no es un capricho me estáis preguntando me operé en Facial Team y el pecho lo hizo Ocean Clinic tienen un convenio entonces si tú te quieres operar de todas esas cosas a la vez te lo hacen pero son clínicas diferentes y cirujanos diferentes lo bueno de Facial Team es que cada cirujano es bueno para una cosa entonces el que te opera el que te lima la frente no es el que te lima la mandíbula el que te lima la nuez no es el que te lima el mentón cada persona cada cirujano lima una cosa y hace una cosa porque el que el que es bueno en una cosa no puede ser la en cien entonces yo ya que me iba a operar me quería operar en el mejor equipo y para mí ellos son los mejores voy a conectar ahora aquí no sé cómo se hace a Facial Team porque quería contestar unas preguntas que ya había preparado y contar un poco la experiencia tengo mucha mucha sed para temas de hormonas etcétera tenéis que preguntar al endocrino siempre no hagáis nada por vuestra cuenta hola bella cómo estás bienvenida hola buenas tardes buenas noches chau guapísima gracias guapa tú también les estaba contando que ellos como que me han hecho varias preguntas pero al final se me pierden muchas etcétera y como creo que es una cuestión importante les he contado que hemos preparado una serie de preguntas que creemos que pueden ser útiles para para quienes nos están viendo y también que sirvan de información las tienes sí tengo aquí tengo aquí la cosita de que que acordamos de hablar hoy pero me gustaría comentar primero que me encanta ya de tu voz público y es tan real tan humana y humilde y me gustaría preguntar antes que nada si te sientes a veces que tiene un poco como dos vidas distintas la privada y la pública yo por ejemplo la gente me ve haciendo estos lives para Facial Team y detrás yo por ejemplo este fin de semana estaba recogiendo almendras y habichuelas de huerto entonces te sientes un poquito así partida en dos es curioso porque en mi vida por ejemplo en cuanto a mis amigas y mi entorno y mis valores etcétera siguen siendo los mismos entonces no siento que haya cambiado mucho ha cambiado mucho en otros aspectos sí que es verdad que muchas veces separo mucho el Instagram o las redes o las entrevistas con la prensa de mi vida porque al final siento que que si les doy demasiado me quedo sin nada al final también y de hecho por eso es que no esté directo para despedirme ya de hablar de ese tema no quiero hablar nunca más de mi transición y y para comentar mi experiencia que ha sido muy positiva totalmente que las preguntas son muy personales y íntimas y si está andando en la calle o conoce una persona por primera vez nunca se le corría preguntar qué tiene entre las piernas o qué cirugía se ha hecho pero lo hacen y la verdad lo veo como una falta de educación entiendo por qué hacen la gente porque tiene una curiosidad y al fin de cuentas quieren saber más y eso está bien pero la verdad que no es para nada educado entonces quería hablar a las personas que están escuchando que seguro que todos están con los dientes largos porque estoy aquí hablando con Jede qué suerte tengo y tanta gente le encantaría estar en mi en mi sitio hablando contigo ahora mismo la pregunta de precios eso sí lo puedo contestar que cada presupuesto cada plan de cirugía es diferente depende de la persona esto es una serie de procedimientos no es solo una cosa como tú bien has dicho que había cosas que has hecho y hay otras cosas que no necesitaba entonces un presupuesto puede rondar entre los 15 mil o los 40 mil euros eso depende mucho de cuáles son los procedimientos la duración de la cirugía si incluye por ejemplo trasplante capilares o no si está haciendo algo estético a la vez en fin que depende de eso y también los servicios de facial team son muy especiales que no es solamente la paciente no es un número con facial team la paciente es familia y la cogemos y la tratamos como como un familiar tiene servicios como tren ártico no sé si te ha gustado eso acupuntura no sé si lo ha hecho y todos estos pequeños detalles para que se siente arropada y bien cuidada y aliviada que no cuando va a someter a una se te oye mal se te oye mal que entra un estrés se te oye mal ahora escucha mejor ahora sí bueno en resumen no hay un preguntaba y por los precios no hay un precio en concreto hay la conexión diferentes precios dependiendo de lo que tú quieras hacer como este sentirte cuidada y arropada y sí que en la clínica al menos yo me sentí muy cuidada por el equipo y desde las enfermeras hasta los cocineros a todos pues nada familia si me estáis viendo aquí se ha quedado congelada ella así que no sé no sé os cuento yo un poco más voy a activar los comentarios otra vez y así me podéis preguntar lo que os dé la gana a vosotros y va a ser más cómodo vale la sanidad pública os ayuda la seguridad social te ayuda en cuanto a que pues te da las recetas para tus hormonas te hace el seguimiento los análisis etcétera quién va por la seguridad social si vas por la privada es distinto pero todo la seguridad social es muy 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 lento luego hay listas de espera de años y años y años para para operarte y para la cirugía y luego los resultados no son siempre idóneos como os he dicho conozco a tres chicas que se han operado la seguridad social que en este caso se hicieron las vaginas y les hicieron un destrozo según nos han contado ellas entonces al final no te queda otro remedio que recurrir a un sitio privado para que te lo hagan bien entonces son calas las cirugías de este tipo porque son son muchas horas son difíciles son un equipo que tiene que estar muy especializado en el tema y no es me hago la nariz más pequeñita es que imagínate tú hacer una vagina o abrir un cráneo para animar una frente no es tan fácil a ver como nuestra conexión ha sido un fracaso voy a contestaros yo directamente a dudas que tengáis y ya está va a ser más fácil me operé en Facial Team que está en Marbella es una clínica a la que tienen pacientes de todo el mundo vienen de todo el mundo en España yo la conocía porque tengo un par de amigas que sobraron ahí estaban muy contentas lo que más me llamó la atención de ellos era que las cicatrices como podéis ver no se ven tú no ves mis cicatrices en la cara ni en el cráneo ni en lo de la nuez para mí era muy importante no tener cicatrices también el trato de la clínica al final es más fácil sentir que estás en familia y que son buenos profesionales que no que estar ahí como en alguien que te pueda hacer un destroce y un despiece Facial Team solo está en Marbella pero pasa en clínica en varios sitios la operación duró como 12 horas también me ponía en el pecho a ver si ahora podemos conectar otra vez yo me operé con ellos hace una semana hola Sara bienvenida anímicamente estoy muy bien la verdad que me ha cambiado me ha cambiado mucho la vida y me siento muy cómoda en mi piel el tema del DNI es un jaleo también a día de hoy ha pasado como bueno me poné el 20 de julio pues cuando ha pasado un mes y medio en la cara por ejemplo no tengo aún toda la sensibilidad aquí tampoco aquí o sea aquí es muy raro la sensación que tengo el pecho aún está muy duro los pezones están sensibles la voz te va a cambiar en la definitiva esa pregunta es verdad entendéis porque no quiero seguir compartiendo mi transición y esta es la última vez que voy a hablar de ella a ver voy a intentar conectar otra vez lo intentamos una vez más si no lo dejamos y yo sigo por mi cuenta vale sí ahora sí se te oye bien no sé qué pasaba yo estoy en ronda y no sé dónde está pero aquí a veces la conexión no es la mejor pues muchas gracias por invitarme otra vez de nada solo quería por si acaso voy a ir rápido y directo que ¿tienes algún mensaje para el equipo de Facial Team hoy? la verdad que yo me sentí muy cuidada desde el momento en el que fui a hacerme las fotos la simulación de cómo iba a quedar de todo esto y si me quedé ahí porque fui a ver otras clínicas era porque también sentía que en las otras clínicas quizá había más una desesperación por operarme y ganar ese dinero que por entender lo que yo quería y al final ellos me hicieron lo que yo quería no sé si te dijeron los doctores luego pero cuando fui a la a la cuando cuando pasa la semana ¿cuándo pasa? ¿cuándo es que vas a la revisión final? entre siete y diez días sí una semanita y pico después yo aún estaba escuchada y todo y hablé con todo el equipo y los cirujanos y me preguntaban ¿pero estás feliz? ¿estás contenta con el resultado? y yo parecía un hámster con comida aquí pero yo te lo juro pero yo les decía muchas gracias estoy muy contenta me veo guapísima gracias gracias y estaba horrible pero me sentía tan bien así que les quiero dar las gracias a ellos han sido muy buenos y desde el momento en el que fui a hacerme las fotos para simulación de ver cómo iba a quedar hasta cuando fui al al cuando fui voy a quitar los comentarios ahora no me ahora a cuando fui a quirófano y me pusieron la música que yo quería para hacerlo todo más fácil y estábamos allí con un ambiente casi festivo ¿no? de entro de una manera y cuando salga mi vida va a cambiar para siempre porque es algo que necesito para ser feliz entonces estoy muy agradecida otra vez has quedado pillada en ronda si quieres lo que podemos hacer es yo activo los comentarios tú me vas poniendo preguntas por el chat y yo te contesto ¿vale? porque va a ser más útil es que no funciona mi amor esto el puto wifi bueno te mando un beso ponme las preguntas yo te contesto ¿qué es lo que más disforia te causaba y lo que más te ha aliviado en esta cirugía? para mucha gente dice ay no se nota tanto pero cuando hay cuando hay fotos cuando veo las fotos de antes y de después es flipante para mí por ejemplo ahora es mucho más fácil estar sin maquillaje me levanto con la cara lavada y y me veo bien ¿sabes? me veo como me veo sin las sombras que me hacía sin la mirada tan dura sin la mandíbula para los lados al final la imagen que vosotros teníais de mí era una imagen que subía con filtros con photoshop etcétera al final me retocaba siempre como para parecer más femenina y al final es lo que me hice en la cirugía me dejé la mandíbula como yo me retocaba me dejé la frente como yo me retocaba vivía complejada y lo pasaba mal si me hacía una foto o un vídeo lo pasaba mal yendo a un restaurante la simulación que te hace en Facial Team es la misma que la después de la cirugía vale no sé si entiendo muy bien tu pregunta pero cuando tú vas a Facial Team a la consulta te hacen una foto y un escáner 3D para ver cómo es tu cráneo y cómo es todo entonces cuando yo fui allí me hicieron esas fotos me hicieron todo hicieron un estudio y una simulación como con un photoshop o algo así para como para ver cómo tú vas a quedar esa simulación evidentemente no es 100% igual como queda pero queda un 95% igual a un 99 entonces a ver qué te has hecho en la frente me limaron este hueso de aquí que están los ojos y en la frente todo antes mi mirada era como así ahora está más suave te vas a hacer más cirugías no lo sé ahora estoy bien quizá con 50 me haga un lifting ¿se te hace ahora raro verte en el póster de Reina? no porque llevo muy bien el verme en fotos antiguas y en vídeos y cosas porque al final es mi proceso y yo no no rechazo ninguna parte de mi proceso además verme en fotos antiguas me hace pensar wow cómo he cambiado cómo cómo he avanzado gracias a Dios los labios tengo ácido diarónico Lilia si quieres preguntar algo más por aquí si no salgo ya del directo y si tenéis alguna pregunta vosotros chicos te ha quedado cicatriz en el cuero cabelludo la cicatriz para la frente me la hicieron aquí entonces como el pelo cae no se ve igual hacen la cicatriz como muy fina para que las cicatrices queden cubiertas con el propio pelo que nace es como lo hacen de una forma en la que no se ve en otras clínicas te lo hacen aquí o te lo hacen aquí y hacen cicatrices muy gordas y se ve y yo quería tener la tranquilidad de que si me hacía una coleta o si me peinaba para un lado o para otro no se iba a notar y os lo he dicho al principio del directo para los que no hayáis estado os lo repito una de las cosas por las que yo elegí Facial Team para operarme en Marbella fue porque tenían muy buena fama con las cicatrices no dejaban cicatrices visibles por ejemplo para limarme la mandíbula y el mentón lo hicieron por la encía hay otros que te lo hacen por aquí y vas como Frankenstein entonces para mí me tranquilizaba saber que me lo iban a hacer de otra forma de una forma que no se iba a ver ¿crees que tu cambio influirá en ti misma y en tu carrera? creo que sí influirá en mi carrera no por mi por mi físico sino porque yo ahora creo en mí de hecho ahora estoy trabajando y tengo cosas pendientes de trabajo que van a venir y yo voy mucho más confiada en mí misma y voy con la cara lavada y me da igual porque me siento preciosa me da igual si suena si suena como de creída o algo pero me siento bien en mi piel y eso al final es sentirte tú bien en tu propia piel hace que que tú luego lo transmitas entonces yo creo que sí me va a ayudar en mi carrera porque yo voy a estar más cómoda trabajando el pecho me lo operaron por aquí debajo tenía un poco de pecho por las hormonas y me rajaron aquí un trocito y metieron la prótesis vale estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta más y si no me marcho porque no leo preguntas nuevas ¿cuánto tiempo llevas en tu proceso de transición? casi tres años porque lo que pasa es que no fue como no fue como de golpe sino que fue muy 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 progresivo y luego al final ya fue como todo de golpe entonces parece que llevo poco tiempo pero en realidad llevo mucho bueno mucho casi tres años dos años y medio ¿qué fue lo más doloroso del posoperatorio? ay no me acuerdo es que estaba muy cómoda me acuerdo que no que no tenía dolor estaba muy cómoda muy cómoda el directo si lo voy a ah te ayudó a grabar veneno a dar el paso no en veneno tuve que parar mi transición y mis cirugías durante todo el rodaje que además el rodaje luego por el coronavirus se pospuso entonces tuve que sumarle todos esos meses de espera para poder operarme porque no podía grabar la serie con otro aspecto del que tenía al principio entonces veneno me ayudó pero de otra forma me ayudó como veneno me ayudó a tener más fuerza como mujer a afrontar el proceso y la transición de otra manera y al ver que yo lo o sea me dio mucha fuerza Cristina por ejemplo es un personaje tan fuerte que tuvo que pasar por tantas cosas para ser ella misma que es que meterse en su piel ya te daba esa fuerza algún consejo para quien piensa hacer la cirugía facial pues para mí lo importante es que tú si te operes lo hagas porque tú lo necesitas para ti yo de hecho sabía que mucha gente me iba a decir ay te noto distinta pero no sé por qué estás distinta es como porque tampoco me he cambiado la cara entera en cuanto a que no soy otra persona así que estoy más feminizada pero no es como una cosa loca el cambio entonces mi consejo es que tú lo hagas por ti por encontrar si te traumatiza a ti lo que ves en tu cara y quieres cambiar eso para sentirte mejor hazlo si no no las cosas las cirugías hazlas por ti no por nadie para sentirte mejor cuando te miras al espejo para sentirte tranquila ya está pero si lo haces hazlo en un buen sitio hazlo en una buena clínica consulta en varias lo que más te convenza pero esto es una vez en la vida y como decía la grado no hay que ser racana en esto si tienes que ahorrar un poco más y pues a lo mejor te vale la pena más ahorrar un poquito y esperar un poco hacerte una catástrofe y yo creo que he elegido muy buen equipo y estoy muy contenta con el resultado y por eso lo recomiendo si no me callaría y diría mierda que he hecho y me arreglaría en otro sitio había algo que no te esperabas o que te sorprendió en el proceso con Facial Team pues quizá no me esperaba que fuese como tan familiar todo como que me cuidasen como no sé como a una como a alguien de la familia cuando tú vas a clínicas o vas a doctores de cirugía plástica etc para ellos eres como comida rápida es como pum 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 siguiente y les da igual no entienden entonces yo sentía mucho eso que estaba en familia y me escribían mensajes me mandaban vídeos y al final tú estás ahí convaleciente o como se diga sin energía pues o sea lo agradece van a estar en Barcelona en octubre en Facial Team haciendo consultas gratuitas por si alguna quiere ir que esté allí puede ir están en en Marbella también podéis consultarles vía online por mail de cualquier manera en Facial Team punto mi y me preguntan si tengo nuevo DNI mi DNI está en el horno está punto a punto de salir con mi nombre con Yedet estoy muy contenta creía que no iba a llegar nunca pero ya parece que llega es como que he tenido que demostrar ante 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 la ley que estoy como tarada porque así son ellos pero bueno en fin ¿cuánto te cobraron? no voy a decir cuánto me cobraron a mí pero lo ha dicho antes Lilia que ha estado aquí en el directo conmigo depende de los procedimientos puede costar entre 15.000 y 40.000 euros depende de lo que tú te quieras hacer yo no me hice todo me hice lo que yo necesitaba si queréis presupuesto pues le pedís ¿qué más? y nada ya está os dejo ha sido un placer ¿qué nombre te pusieron cuando naciste? no es nada que a ti te incumba cariño mío gracias por estar ahí gracias por apoyarme siempre gracias por los mensajes de cariño por los de apoyo que sí que hay subnormales gilipollas que entran aquí a insultar los hay que hay haters en Twitter en Instagram por todos lados en la calle da igual hay que que centrarse en en lo bueno en la gente que te quiere la gente que te apoya y construir sobre eso y lo otro chao ya bastante difícil es ser una misma y enfrentarse a las cosas que te pasan como para estar pendiente de gente que está detrás de una pantalla escondiéndose nunca les hagáis caso no entréis ahí espero que seáis muy felices que sigáis siempre luchando para ser quienes queréis ser quienes queréis ser y a veces el precio a pagar es duro y es difícil pero la recompensa es mucho mayor y yo os quiero dar las gracias siempre hemos estado grabando también con con Facial Team como una especie de vídeo del proceso que más adelante cuando lo terminemos lo subiremos para que lo veáis como fue todo y ya os lo enseñaré cuando esté y poco más no me lees nunca amiga cabrona hola des si te acabo de leer cariño poco más que os quiero que gracias por estar ahí como ya he dicho esta es la última vez que hablo sobre mi transición así que siento que me estoy quitando un peso de encima y os mando un beso enorme que tengáis feliz semana gracias por todo 12 13 13 13